Espérate, 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 nomás cuéntame una historia, para poder llegar ahí. Para llegar a Juegos Olímpicos tuviste que pasar... Centroamericanos, Panamericanos, Campeonato del Mundo, Copa del Mundo. ¿Cómo te fue en esos, previo a los Juegos Olímpicos, donde ya creías que tenías que ganar medalla? ¿Para Sidney? Sí, ¿cuál fue el segundo? Para Atlanta. Atlanta. No, hombre, para Atlanta me comí el mundo. Gané Panamericanos, gané Centroamericanos, fui medallista de Copa del Mundo, fui medallista de Campeonato Mundial. O sea, todo muy bien, y en la buena... Me sentí hecho a mano. Te me fuiste a la luna. Yo creo que tuve el error de yo echarme la mochila al espalda y decir, yo tomo la decisión, yo hago la estrategia, yo sé en dónde apostarle, me pasé por encima del entrenador. O sea, me pasé de seguridad y tampoco hubo alguien que me dijera, a ver, tranquilo, ¿no? O sea, yo agarré y dije, es mi responsabilidad porque la vez pasada se me fue y esto yo decido. Yo decido. Y al final del día quedé séptimo y octavo, ¿no? De venir en un ranking, el dos del mundo, el tres del mundo, ahí me quedé. Oye, hoy ya ha pasado el tiempo, ya lo ves, ya lo sabes, ya decides y dices, la regué. Sí. ¿La lamentas? No. Bueno. Porque ya ha pasado el tiempo. Sí, ya ha pasado el tiempo. Ves que maduraste un chorro. Claro. Tuviste, yo creo que aprendí más de esos momentos. De ahí. Que de haber ganado centroamericanos, panamericanos, o capón. O sea, de esos momentos de que dices, a ver, regresas a México y todo el mundo te dice, híjole, ¿no ganaron medalla otra vez? ¿Qué hubieras cambiado? ¿Qué le hubieras dicho tú hoy a tu ayer? ¿Qué le hubieras dicho a Fernando Platas, joven, listo para hacer competencia? En ese cuarto que nadie entraba más que tú y tus allegados. Y si tú fueras tu allegado, ¿qué le dirías a ese güey previo a la competencia? La diferencia del que fue a Sidney al que fue a Atlanta es que él se encerraba solo en el cuarto. Y le hubiera dicho, abre la puerta. A ver, tu entrenador te puede ayudar, tu equipo te puede ayudar. No eres solo, compadre. Te estás poniendo la mochila atrás llena de ladrillos. Pesa demasiado. Y te va a pesar el momento de la competencia. O sea, ese fue el error. Y al final, ese fue el hambre para poder empezar otro ciclo y dejarte dirigir. Si no lo hubiera hecho, no sé. Llegaste al tercero. ¿Cómo nos fue ahí? Toda la diferencia. Cuando empiezo el ciclo de Sidney, me ganan el nacional, Eduardo Rueda, trampolín de un metro, tres metros y diez metros. Nunca me habían ganado. Y de repente volteo y veo que el entrenador es Jorge Rueda. Mucho tiempo antes, mi papá me había dicho, tú vas a terminar entrenando con Jorge. Y yo le dije, no, 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 porque es re malo y me dicen que es re hojaldra. Y el Jorge era fuerte. Oye, un entrenador bueno, pues sí, no quieres ese, quieres uno fuerte. Y entonces me tuve que tragar mi orgullo. Me lo tuve que tragar, literal. Llegar con él y decirle, oye Jorge, quiero entrenar contigo. Y Jorge, de verdad, con toda la experiencia me dijo, te va a costar mucho trabajo porque tienes que volver a aprender muchas cosas. Y lo primero es dejarte de dirigir. Lo que quiere decir que le tienes que bajar tres rayitas a tu héroe. Híjole, amigo. No, 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 a ver. A ver. Pues sí, tú sabes, o sea, si tú quieres un atleta que le digas, hoy vas a ganar y te digas, sí, claro, este, ¿cuántas? ¿Y sobre quién? Y pónmelos, ¿no? No, 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 te entiendo perfectamente. Pero en ese momento. Lo vivido y porque como entrenador. Sí, claro. Y en ese momento tuve que decir, ok, me tengo que dejar dirigir. Tengo que creer en este cuate que va a tomar las mejores decisiones para yo poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo más complicado, no fue fácil. Llegó un momento en que todo el mundo nos decía, oye, Jorge y Fernando se van a madrigar. ¿De plano? Pues sí, pues estaba Jorge intenso. A ver, Jorge había sido entrenador de Carlos Girón, de Jesús Mena, de Marijosa. O sea, sí sabía ganar mundiales y medallas olímpicas. ¿Qué te hacía pensar? ¿Qué te hacía pensar que él no te podía ayudar? ¿O que era malo? Si tenía un buen respaldo. No acreditado. Nada. Era todo lo que me decía la gente. No, es que Jorge... A ver, yo había entrenado una vez solamente con Jorge, un campamento en 93 y me la pasé increíble. Pero era tanta la insistencia. No, es que tú y Jorge... Que simplemente estaba escuchando mal a la gente. Hasta que no llegué con él y tuve que entrenar. Y la verdad, también es que llegué convencido. O sea, no había más. Llegaste convencido y le bajaste tres rayitas. ¿Fue difícil? Si no es que más. ¿Fue difícil? Sí, claro. Claro. ¿Qué te dolía ahí? Me dolía... No me dolía. Me desesperaba tratar de entender todo otra vez. O sea, de volverlo a aprender. Tu sistema de entrenamiento, la toma de decisiones. Yo tiraba cuatro pruebas. Las dos individuales 3 y 10 y los sincronizados 3 y 10. ¿Ok? Y para Sidney, pasando la Copa del Mundo, Jorge Rueda, Jesús Mena, todo el cónclave de clavados se reúnen. Ellos hacen un análisis, me mandan a llamar y me dicen, vas a ir en una prueba. Y yo, a ver. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, como digo yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Repíteme eso, por favor. Sí, sí, ya veo. ¿Qué te voy a hacer? Pues, a ver, mira esto. Y me lo explicaron, de verdad. Estadística, análisis de grado de dificultad. Todo, 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 todo. Una, dos, tres, todas las horas. Y yo seguí insistiendo, pero esto, pero, es que a mí me quitaban oportunidades de ser de más medallas, ¿no? Esa era mi visión. Según tú. Según yo. Y hasta que me volteé con Jorge después de no sé cuántas horas y le dije, George, ya, dime por qué. Dímelo con la seguridad que tiene que ser, cabrón, ¿no? Se volteé y me dice, Jorge, si vas en las demás pruebas, vas a terminar siendo finalista como siempre. Pero medallista no. Si vas a hacer una prueba, vamos a ir a ganar. Vas a concentrar en enfocar en algo. Vamos a ir a ganar. Híjole, pero aún así hice el trago y le dije, va. O sea, voto de confianza. Ya habíamos pasado muchas. Y la verdad es que habíamos tenido competencias increíbles. Pero para mí, pues, es el hambre que tienes de atleta. Y fue la mejor decisión al final del día. Regresamos a México y a Jorge se lo querían comer vivo, ¿eh? Que ya estaba viejo y que por qué. Y que quería dar la posición a otros clavadistas. Jorge tenía muy claro por qué. Y sí funcionó. Tú, cuando finalmente viste lo que estaba pasando, ¿no te dio miedo la responsabilidad de saber que estabas en tu última oportunidad? Sí, claro. O sea, yo creo que en el deporte cuando tomas la decisión de ganar, estás tomando al mismo tiempo la decisión de perder, ¿no? Claro. La estás admitiendo como tal. Pero sabes que al final los resultados, la preparación se estaba dando. O sea, era impresionante que a partir de el primer año que yo estaba con Jorge, todo lo que se pronosticaba, todo lo que se ponía en las metas se iba cumpliendo. Y se iba cumpliendo por muchos factores, ¿sabes? Y entonces, cuando vino el momento, ya nunca más pensé que eran mis últimos juegos. Sino más bien, dije, es el momento. No hay más. No hay más. Pero es esto. Oye, mi Fer, fíjate que yo siempre tengo... Claro, la gente no lo entiende porque a lo mejor es algo muy profundo y en lo vivido sí se puede, pero a simple así la gente lo malentiende. Yo le digo que cuando más cerca estás de ganar, más cerca estás de perder. Pero para ganar tienes que estar dispuesto a perder. Claro. Porque si no estás dispuesto a perder, y me refiero al todo, jugártelo en un volado donde dices, o gano o pierdo, pero voy a entregar todo. No me voy a quedar con nada a medias, que esa es la parte profunda del tema. No me voy a quedar nada a medias, no me voy a descatimar, no voy a... Nada se queda. Nada se queda. Voy a ir por todas las canicas. Es todo o nada. O sea, es con el corazón, con la ilusión, con el amor. O sea, ese día puede pasar una catástrofe si sale, pero va a ser en todo el intento, ¿no? Sí. Es así. Sí, sí, sí. O sea, a veces es difícil explicarlo, pero estás consciente de todo, aunque estás apuntando hacia arriba. Gracias. 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 Gracias por ver el video.